Hola que tal, el día de hoy te traigo estas lindas ideas para una fiesta de Shopkins. Comenzamos. Vamos a necesitar esponja floral, una canastita de plástico, papel de china en colores azul, morado, amarillo, verde, limón y rosa, foamy plateado con brillantina, bolsas de papel de colores, imágenes de nuestros personajes favoritos de Shopkins, silicón caliente y tijeras. Como mi canastita tiene hoyitos, decidí forrar mi espuma floral para que no se note el color verde. Ahora solamente con silicón. La voy a meter y la voy a pegar. En el foamy voy a marcar la silueta de mi imagen. De esta manera. Ya que la tengo marcada la voy a recortar, pero no sobre la línea que marqué. Voy a dejar una pestaña de un centímetro. Voy a ponerle cinta doble cara a mi imagen para pegarla sobre el foamy. Y así me queda. También he recortado en el foamy el número de años que cumple la festejada. Con el papel de china he cortado cuadrados de 16 centímetros. Y los voy a doblar de esta manera. Voy a hacer lo mismo con todos los colores de papel de china hasta tenerlos suficientes y poder cubrir toda esta área de mi canasta. Ya que tengo suficientes papelitos doblados, con un palito de brocheta lo voy a introducir. Voy a colocar tantito silicón en la punta. Y lo voy a colocar en mi esponja floral. Voy a ir intercalando los colores. Hasta llenar toda mi base. Voy a ponerle las pestañas con la piedra. Voy a ir intercalando los colores. 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 ahora lo que voy a proceder es a pegar mis imágenes ahora coloco mi imagen y el número y así terminamos nuestro centro de mesa ahora hagamos nuestros dulceros de shopkins para los dulceros voy a tomar las bolsas de papel y cuadritos de papel de china estos los voy a doblar de esta manera voy a colocar tantito pegamento en el centro para que no se abre el papelito con más pegamento y pego por adentro de mi bolsa voy a combinar colores que contrasten ahora pegaré mis imágenes sobre las bolsas y y y y y los dulceros están listos si te gustó no olvides regalarme un like si te gustan las manualidades para fiestas infantiles suscríbete a mi canal y nos vemos a la próxima bye y 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